En estos días de ambiente ya casi navideño, debemos de recordar que a nivel mundial, en especial en Occidente, este espacio de vacaciones se debe a un acontecimiento que se dio en el tiempo y en el espacio según el deseo expreso de Dios. Y se dio precisamente en un ambiente natural, porque así lo ha deseado la naturaleza y esta parte de la ley eterna que es Dios. Un hecho inusual, pero marcado en la humanidad. Porque en el año 7 al 6 antes de Cristo, en los planes de Dios, se dio precisamente la encarnación en el seno purísimo de la Santísima Virgen María del Ruag Divino, es decir, del Salvador. Ustedes recordarán que en el Evangelio de Mateo y de Lucas, en los primeros dos capítulos, se da el acontecimiento. María permanece virgen, es decir, no ha tenido contacto con José porque estaban desposados. Aún la Virgen María, en el capítulo primero, versículos 26 al 38, le dice al arcano divino, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Y aún José, en el Evangelio de Mateo, no quería poner en evidencia a María que estaba embarazada. Aquí podemos descubrir algo importante, hermanos, hermanas, que en la ley natural, sólo, exclusivamente, no por deseo de los hombres, no por convención social, no por deseo de las leyes positivas, sino por deseo de la ley natural, sólo la mujer se puede embarazar. De ahí que no se puede hablar nunca de igualdad de género, en este caso concreto, cuando el hombre no se embaraza y cuando la mujer sí se embaraza. Pero, escudriñando este texto, afirmará el texto que José quería dejarla en secreto, porque no quería ponerla en evidencia. Y aquí nuevamente se ve el plan de Dios. Dios los hizo hombre y mujer cuando afirma que José quería dejarla. Y el arcano divino le dice, No temas, José, no dudes, porque lo concebido en el seno de tu mujer es obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos descubrir en este texto? Que sólo se puede concebir en el plan natural, en la familia natural, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Un hombre y una mujer. Pero ciertamente, tal vez, la virginidad de María pueda atentar a nuestra lógica humana. Pero recordemos el versículo 36 y 37 del capítulo primero de Lucas. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo a la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Es decir, la clave de interpretación para entender la virginidad de María es que para Dios no hay nada imposible. María ha sido la única mujer en el mundo que ha concebido un hijo por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo. Pero de allí afuera, todas las mujeres del mundo siempre han concebido con participación de un hombre. Porque Dios los hizo hombre y mujer. Ojalá que en este también de Navidad tratemos de vivir con alegría el nacimiento. La Feliz Navidad, porque es Feliz Navidad. Dios les bendiga.